Una casa, cuentan todos, dicen por ahí, pero dicen los que me conocen, que soy vago desde que nací. La tristeza que traigo aquí dentro, que a mis padres yo no conocí. Cuentan todos, dicen lindo viejo, cuentan por el que mucho sufrió. El hayá cultivando su milpa, cayó un rayo y ahí lo mató. Cuando dieron aviso a mi madre, pobrecita de justos murió. Pero yo que tenía cuatro meses, dos viejitos me oyeron llorar Me llevaron a su jacadito, la noticia los hizo esperar Con el cura del pueblo más cerca, en silencia me fue a bautizar Me querían educar como abuelo, cuando apenas ocho años cumplí Les pagué yo con abandonarlo, al salir de la escuela me fui Hoy la gente me ve con tristeza, y tu niño algo me dice por ahí Y mis paredes están en el cielo, siendo viejo no alcance a mirar Me pregunto y contesto yo mismo, cuál será mi destino final ¿Verdad?